Oh, justo grabo el estadio Tiene que el tío uno va a mirar Voy a grabar el estadio DJ Pepito Póngalo bien Buero, buero Póngalo bien Uno nomás, por favor Ya vamos a hacer un cortecito hasta a corte fallero Vamos a ver si quieres Oh, muchas gracias Ya, ahora se cortecito Oh, por qué corté que soy embarado No, ya me di cuenta por qué Mira el lápiz del delito Mira la luna, qué hermosa Mira, qué hermosa Apúrense el boom Dale, dale, dale Ahí sí, ahí sí Ahí sí, ahí sí Ahí, ahí, ahí ¡Corrón! ¡No! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! Bueno, era lobo yo, pero... ¡No, no!